y bienvenidos al canal venimos con las noticias del fútbol colombiano américa de cali y atlético nacional se enfrentan por la fecha 14 de la liga del play segundo semestre juegan en el estadio pascual guerrero de la ciudad de cali en los últimos partidos américa de visitante viene de empatar 2-2 con águilas doradas donde américa en un primer tiempo que no jugó muy bien iba perdiendo 2-0 y en el segundo tiempo con los cambios el américa pudo empatar el partido y quedar 2-2 excelente segundo tiempo para el américa por su lado nacional viene de unos excelentes resultados contra aquí a 5-0 contra el junior de visitante le empató 1-1 y ahora de local le ganó 3-0 a santa fe en los últimos cinco partidos entre estos dos equipos nacional con cuatro victorias américa sin victorias y un solo empate de local el américa tiene tres victorias una derrota y un empate de visitante nacional tres derrotas un empate y una victoria en la tabla de posiciones nacional es primero con 24 puntos américa es tercero con 23 puntos es un excelente partido ya que estos dos equipos vienen de menos a más sobre todo el américa de cali que después del respaldo al técnico no ha perdido para ustedes quien va a ganar y seguidores no olviden suscribirse al canal pronto traeremos más noticias del fútbol profesional colombiano y